En Relaciones Humanas, Sandra Ballesteros. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo se va? Se va très bien. Me encantó como escuché la cortina que es Screaming Jay Hawkins, que es un artista impresionante. De donde salió Tom Weiss, ¿no? Sí. Luego. Gracias, señor. Sí, me gusta mucho, mucho. Qué linda presentación. ¿Te gusta el sonido? Me gusta mucho la música, me gusta mucho. Me cargan muchísimo mis viejos porque dicen que tengo uno. Y yo tremendo, que es que, cuidado, que la sorda está escuchando, yo puedo estar en el segundo piso de la casa y escucho lo que están hablando porque no lo puedo evitar. Y de pronto, si alguien me habla en un lugar donde hay ruido, no te escucho porque se me cierran los oídos así. Me gusta mucho la música, me gustaba ir mucho al Colón los lunes, a la filarmónica. Pero además tenés el don de escuchar sutilmente a distancia cuando la gente habla bajito y eso. Sí. Escucho. Porque vos tenés muchas napas de locura. Muchas. Las llamo napas de locura. En realidad son como, yo digo que tengo como cajitas chinas, ¿no? Esas que van una dentro de la otra, donde se puede experimentar también bajo el gran riesgo que se corre al animarse a experimentar diferentes niveles de existencia, ¿no? Sí. Quiere decir, no solamente el social o el pautado o el que los manda. El normal. La norma, claro. Convejamos que la norma es... La convención. La convención o lo más habitual, ¿no? Es como casi una estadística. Sí. Está bien. Pero bueno, es bastante mentiroso son las estadísticas, así que... Sí, sí, sí. En Relaciones Humanas, Silvia Pérez. Relacionarnos así íntimamente y cara a cara me parece muy sabroso porque la gente puede conocer íntimamente quién es uno. Sí. Y no lo que se conoce por ahí con tanto ruido. Y no lo que andan hablando por ahí. Lo que andan hablando por ahí, que las mamás todavía se lo creen. Yo le digo, mamá, mi mamá va a cumplir 90 años. Le digo, mamá... ¿Tenés a tu mamá? Sí, gracias a Dios. Cumple ahora 90 años. Y siempre se sigue creyendo lo que hablan por ahí. Lo que sale de la revista. Sí. Hasta el día de hoy. Pero bueno. Nena, dicen tal cosa. ¿Cómo no me dijiste? ¿Cómo no me dijiste? ¿O viste que tal cosa? Bueno, mamá no es así. Así que esta es una buena oportunidad. Ok. Conozcan lo que uno siente. Que amo a mis dos negros. Al negro Olmedo y a mi negro Saibaba, que es mi dios. Los dos negros de tu vida. Olmedo y Saibaba. Exactamente. Amor es importante. Olmedo. Hablemos de Olmedo, ¿querés? Si querés. Bueno. ¿Cómo aparece Olmedo en tu historia? Aparece primero de mesa a mesa en la cantina de Carlitos en Guadalplata. Ajá. Con miradas cómplices desde siempre. Lo que más me unió al negro fueron las miradas cómplices. Finalmente el Facha Martel me lleva a Hugo para hacer el programa. Sí. Y ahí lo conozco al negro, en la sastrería teatral, cuando nos disfrazábamos de Costa Pobre, que lo hicimos un solo programa porque después siempre estábamos con el yorcito y agachándome buscando las bananas. Y así fue como lo conocí. Y bueno, empezó una etapa de mi vida muy, muy grosa y muy importante desde todo punto de vista personal, profesional y que hasta el día de hoy creo que es una base importante de quién soy. Sí. Sí. Qué momento de oro que vivieron ustedes, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Sí, de un oro que es eso, que es nada más que ese oro que si no se lo trabaja y que no se lo va a la profundidad no sirve de nada más que de lo que brilla afuera. Y la verdad que eso fue el puntapié para entender que hay que brillar por dentro. Está bien. Está bien.